Mi amor, mi amor, mi amor, por fin ya me pagaron, mira, ya me pagaron, por fin ¿Qué miedo? A ver, déjame Ay, 20 miserables dólares Bueno, no me equivoqué con la decisión que tomé Sara, pero... ¿qué estás haciendo? Ay, que no vayas empacando ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Todavía te atreves a preguntar por qué? Porque estoy cansada de vivir en esta vida miserable que me da Tú no me puedes dar las vidas, Jaime, me eres con simple albañil Pero mi amor, por favor, no, pero por favor, mi amor, no me dejes Mi vida, tú sabes que yo siempre he trabajado lo más duro Para darte lo mejor y todo lo que te mereces Ay, no me importa, Sara Perdón, por favor, no me dejes, de verdad, mi amor Pero, Sara, ¿a dónde vas a ir? Sara, por favor, Sara, pero dime, ¿a dónde te vas y con quién? Con él Él sí me puede dar todo lo que deseo Ay, obvio, me lo merezco por ser bonita Pero, Sara, por favor, mira, aquí tú sabes que no te ha faltado nada, absolutamente nada Y mucho menos, amor Amor, el amor no es suficiente para mí Yo quiero más, quiero una vida llena de comodidades, de lujo Vidas que tú no me puedes dar sin un simple albañil Te estoy esperando, muñeca Sí, ya voy, mi amorcito David, espero no volverte a ver en mi vida Sara, por favor, espera, tú sabes que yo te amo, Sara, por favor Yo no te amo, es más, nunca te amé Sara, por favor, mira, yo lo único que necesito es tiempo Solo tiempo para darte la vida que tú te mereces Por favor, solo dame eso, nada más te pido David, mira, déjame explicarte una cosa Tú siempre vas a ser un pobretón Métetelo en la cabeza Sara, por favor, mira, Sara, por favor Hasta al menos devuélveme los 20 dólares Ay, déjame pensarlo No, son míos Bye Sara, por favor, Sara, no te vayas, te lo ruego, por favor, no te vayas Sara, Sara, por favor Sara, por favor, regista, Sara, por favor Sara, no No, Sara, por favor Vuelve No te amo, no puedo vivir sin ti Mi amor, esa cosa es hermosa y grande, cómo me gusta Ay, amor 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 ¿Qué pasó? Dime Ya estoy hablando ¿Qué están todos en ese teléfono, ah? Bueno, amor Son unos negocios Unos negocios muy grandes Bueno, si son negocios, ni te distraigo Mejor muéstrame cuál es nuestra habitación Claro que sí, preciosa Ya, vamos Martín Sí Dígame, jefe ¿Estás llorando? Yo llorando, no ¿Cómo, cómo crees? No mientas, Martín Cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? Es mi esposa, jefe Mi esposa me abandonó Por una persona con dinero Lo lamento mucho, Martín Déjame decirte algo Tú no perdiste ¿No perdí? No se atreve a decirme eso Estoy perdiendo el amor de mi vida Y todo por no darle lo que de verdad merecía Ella perdió Tú ganaste, Martín Si yo gané, a ver, dígame ¿Qué gané entonces? Así es Ella te hizo un favor Ya que no quiso estar en las malas No se merecía estar en las buenas ¿O qué querías? ¿Alguna persona que esté con dinero por ti Y no por amor? Pues no, de verdad no quería eso Ya ves Así que sécate esas lágrimas Ella no se los merece Desde hoy en adelante Yo te voy a ayudar ¿Y eso cómo, por qué? Porque eres un buen muchacho Una persona trabajadora y humilde Así que Manos a la obra Muchas gracias, jefe Y tranquilo Algún día Encontrarás una mujer que te valore Y no solo por tu dinero Así que muchacho Manos a la obra Muchas gracias, jefe De verdad Valoro mucho sus palabras Muchas gracias Tranquilo Sí, sí, sí Estoy embarazada Ay, estas noticias, Sergio Le voy a encantar Sergio, no puedes hacer esto Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? ¡Sorta! ¡Bájate! ¿Qué es esa que te impague? Te digo ¿Qué más? ¿Qué más haces en el bar? A ver ¿Qué crees que le estás haciendo a mi auto? ¿Acaso no te das cuenta que esto vale mucho más que tú? Mi amor, pero si yo soy tu esposa No me digas esto ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a no ser tu marido? ¿Qué? Sí que estás loco ¿Cómo me dijiste? A ver, a ver, a ver A ver Que te calmes ¿Acaso no te das cuenta que pareces plasta? Mi amor, no No digas esto Yo estoy embarazada ¿Qué? Sí Te voy a dar un hijo Mira, con más razón ¿Con qué? ¿Con más razón? ¿Con más razón de qué? Con más razón Quiero que te vayas de mi casa ¿Qué? Mira, ya te dije Quiero que te vayas ahora mismo de mi casa Porque yo con p***as no quiero estar Mi amor, pero si es tu hijo Mío Y de p***as más Yo solo he estado contigo, Sergio Por favor ¿Acaso tú quieres que te crea eso? Debiste pensarlo mucho mejor, mamacita Así que fuera de aquí Pero, Sergio Yo lo dejé todo por ti, por favor Debiste pensarlo mucho mejor Tú a mí ya me aburriste Ahora estoy con mi nueva novia Y quiero que conozcas su nueva casa No, no, no Sergio, yo no tengo dónde ir No tengo nada Por favor, no me hagas esto Mira, ya te dije Que eso a mí no me importa Así que largo de aquí Sergio Por favor, no me hagas esto Por favor, te lo ruego No me hagas esto Claro que puedo hacerlo Porque esta es mi casa Está bien, ya Al menos déjame sacar mis cosas Dame algo de dinero Y me voy Y no te voy, esto más A ver, ¿tus cosas? ¿Tu dinero? Sí Si no tienes absolutamente nada Escucha bien ¡Nada! Tú no tienes gracias a mí Así que vete ahora mismo Sergio, por favor No me puedes hacer eso Por favor, te lo ruego No me hagas esto Mira, ¿sabes qué? Lárgate ahora mismo de aquí Vamos, mi amor Vas a conocer tu nueva casa No Sergio Sergio, no te vayas Por favor, no me hagas esto No tengo nada Sergio, por favor Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, Martín Ay, no, no Porque no me acordé de dónde Pero Ay Ay, bueno Se lo hace creer que es de él Ay, sí, sí, sí De seguro sigue enamorado de mí Como siempre Ay Bueno Pues ya ni modo Por favor, Martín Perdóname Realmente el que amos a ti Con eso cae ¿Por qué cae? Porque ningún hombre Se resistirá a mis encantos Ay Por favor, Martín Perdóname Te amo solamente a ti Estoy muy arrepentida Por favor Te quiero que me arrepenten Ay Ay, ¿quién eres tú? Soy la nueva Soy la nueva dueña de la casa Y ¿Quién es usted? ¿Mueva dueña? O sea que la vendió ¿Dónde está Laura? El joven se fue a la ciudad Y por cierto Por ahí me enteré Que le está yendo muy bien Ay, le está yendo muy bien Interesante ¿Y dónde vive? Lo siento mucho, señorita Pero el joven me pidió Que no dirigiera a nadie Es una emergencia Soy su novia Deme la dirección ahora mismo ¿Su novia? Sí Pero si el joven ya tiene Su nuevo compromiso ¿Qué? Deme la dirección Oye, deme la dirección Muévanse Muévanse Ya, ya Ya, vaya ¡Guau! Así que aquí es donde trabajas Ya no eres un simple albañil, Martín Perfecto Jefe Sí, dígame Lo buscan Si no es uno de los contratistas Por favor, dígale que estoy ocupado ¿O qué? Que regrese más tarde Dice que es el amor de su vida El amor de mi vida El amor de mi vida, Jiménez ¿Qué crees que estás hablando? Por favor, ve y dile que estoy ocupado Que no tengo tiempo para perder Así es ¿Cómo piensas recibir al amor de tu vida? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Hola, Martín ¿Cómo has estado? ¿Qué está? A ver, ¿qué haces aquí, Sara? Dime Pues vine a visitar Ay, todavía te pongo nervioso, ¿no? Que no piense saludarme Por favor, Sara Mira, no tengo aquí nada que hacer contigo Jiménez, por favor Ten la bondad de llevarte a la señorita afuera, ¿sí? No, no, no Yo tengo muchas cosas de hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo, Sara Ah, pues yo sí Martín Por favor, perdóname, ¿sí? Mira, estoy muy arrepentida Yo ya me di cuenta que Que al que amo es a ti, mira Ya estoy lista para que estemos juntos Sara, ¿vos crees que Aún no se me ha olvidado Todo lo que tú me hiciste? ¿Crees que eso se olvida así de fácil nada más? Ay, por favor, Martín Mira, yo te amo Ya olvidémonos, ¿sí? Jiménez No Ve y llévate a la señorita Al parecer se perdió No tiene nada que hacer aquí No, Martín, por favor, perdóname Ya te dije que te amo Suéltame, suéltame No, yo puedo salir solita Pero bueno Nos estaremos viendo a seguir Asegúrate de que salga, por favor Y que no vuelvo a entrar nunca más ¿Pero quién es esa? Y todavía la está besando No, 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 no No lo puedo creer Yo tengo que hacer algo No me puedo quedar en la calle Le quedaría mejor los otros materiales Que son de mejor calidad ¿Quiere mandarle esos jeans En ese lado que te pisequé Donde voy a hacer el baño? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se necesita empleada ¿Será esta mi señal divina? Todo sea por recuperar a mi amorcito No tenías por qué molestarte, mi amor Podría irme solo nomás No es ninguna molestia en mi vida Bueno Ya, me voy a llamar Chao Ya, que te vaya bonita ¡Ey! ¡Faxi! ¡Señorita, señorita! Bueno ¿Sí? Eh, a ver Lo que pasa es que vi Un letrero y pegado que decía que solicitaban empleada Y me interesa Ah, sí Fácil Le haré unas preguntas Ok, gracias Mi amor, me regresé, ¿por? Amor Mira, ella es Sara, la nueva empleada Mucho gusto Es todo un placer conocerla al fin Bueno, Sara Ven conmigo que te voy a indicar tu habitación Ah, con permiso ¿A dónde crees que vas, ah? Bueno, en un colegio así que eso me prende ¿Qué estoy hablando en serio? Pues, me he necesitado dinero Es el único trabajo que conseguí Sara, por favor, aléjate ahora mismo de nosotros Si te lo hablo en serio No Sara, es por acá Demasiado tarde Buenos días, Sara Yo ya me voy a trabajar Mi marido aún está durmiendo Hoy es su día de descanso Así que te pido, por favor, que le prepares algo de comer antes que se despierte, ¿sí? Sí, esa no se preocupe Nos vemos Me encargo de él Te tengo justo donde te quería Mi amor Pensé que te había sido trabajada ¿Cómo se ve lo hiciste tan tranquilo? Me había olvidado lo bien que se siente estar en tu brazo Sara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a meterte a mi cuarto? Vete ahora mismo ¿A poco me bajaste que no te gustó? Sara, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Ay, no te hagas Bien que te gustó Eso no es verdad ¿Y tú lo sabes? Sí, sí, es verdad No puede ser No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Sara, por favor Vete ahora mismo, por favor No quiero que vuelva a suceder esto ¡Vete! Ay, vamos, ¿sí? Regresame, por favor Yo sé que estés sin gustar Estás loca, Sara Estás loca Agarra ahorita todas tus cosas Y lárgate Vete Oye, no Vete, vete No puede haber sido esto posible Mi amor Hola, amor Qué bueno que llegaste Mi vida, tengo que contarte algo ¿Qué pasó? Dime Es sobre... Es sobre Sara De verdad, esa chica ya no me está dando una... Muy buena espina Y creo que es mejor que se vaya Ella no siga con nosotros Pero amor, a mí me cae muy bien Mi amor, por favor, por favor Confía en mí, mi vida, ¿sí? ¿Puedes hacerlo? Está bien, mi amor Hablaré con ella Y le voy a agradecer por su servicio Gracias Sara Venga, un momento, por favor Sí, señora ¿En qué le puedo ayudar? En nada más, Sara Hasta el día de hoy trabajas aquí Así que, por favor, retírate ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Seguro tú le quitas para que me echara, ¿verdad? No No, Sara, cálmate Es una decisión tomada por los dos Así que, por favor, retírate No, no No me puede echar, eh Estoy embarazada ¡De tu marito! ¿Qué? Mi amor, ¿tú le vas a creer? ¿Es en serio? Es obvio que está mintiendo Por eso querías que le echara, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo, mi amor? Por favor Escúchame Mira, escúchame Yo debí haberte contado esto Hace bastante tiempo Lo que pasa es de que Sara Es mi exnovia Y es la chica Que te había contado Que me había dejado Por alguien que tenía Mucho más dinero que yo En ese entonces, obviamente Le está mintiendo No, no le creas, señora No le creas Obvio que no estoy mintiendo Mi amor, por favor Debes creerme Escúchame Eso solo lo dice para separarnos No, no No, no No sé si créeme No, señora No le creas Le estoy diciendo la verdad Este solamente le está mintiendo Mi amor, es obvio Que no estoy mintiendo Obviamente ella sabe Que me va mucho mejor El novio la dejó Aparte Ella va a buscarme al trabajo Mi vida, por favor Créeme De verdad Tú me conoces muy bien Y mírame a los ojos ¿Tú crees que estos ojos Son de una persona que miente? El amor de tu vida Te va a mentir a ti Jamás Es verdad Yo lo conozco ahí muy bien Ay, por favor No seas tonta Te está mintiendo Aquí la única Que está mintiendo Eres tú Porque qué casualidad Cuando a él le va bien Tú apareces Y yo no voy a permitir Que tú vayas a dañar Algo que nos costó Construir a los dos Quizás él sí Falló en decirme Quién en realidad eres tú Pero de lo que sí estoy segura Es que él sería incapaz De fallarme Porque él me ama A mí Por favor Te ves ridícula Más ridícula Tú Embarazada y sola ¿Todo por qué? Por perseguir dinero Que no te cuesta trabajarlo Oye, ya, ya, ya A ver, a ver ¿Qué te pasa, ah? ¿Qué crees que estás haciendo? Te recomiendo mejor Ir a buscar al padre De ese niño Si no vas a andar ahí Por la calle Embarazada Sola Todo por andar interesada Mi amor Gracias de verdad Gracias por creer Y confiar en mí Perdóname Por no haberte dicho Las cosas antes Y por haberte las ocultado No te preocupes Pronto olvidaremos esto Y seguiremos siendo felices Perdóname Mi amor La única mujer Que merece tenerlo Todo a tu lado Es la que un día Supo que no tenías Nada en el bolsillo Y aún así Se quedó junto a ti